En el planeta Tierra Segunda, descubrieron mensajes enviados desde el espacio exterior. Se construyó entonces una gigantesca nave que bautizaron Estelus para viajar al planeta de donde provenían esas señales. Gilgamesh fue parte de la tripulación. El inmortal sabía que esas señales provenían de la Tierra. Al entrar en órbita terrestre, una explosión separó la cabina de mando del resto de la nave. Estelus queda orbitando la Tierra sin control, mientras que la cabina con Gilgamesh en su interior cae hacia la superficie terrestre. De los tres que tripulamos la cabina, solo yo, Gilgamesh, quedé en la sala de control. La cabina cae, todo está al rojo vivo y en menos de un minuto se estrellará. No puedo saber cuánto tiempo pasó hasta que despierto. Poco o nada queda de la cabina. Es solo un montón de metal destrozado y fundido. Lo que sí puedo saber es que la misión Estelus cumplió su misión. Ha llegado a la Tierra. Es una ironía. Miro hacia arriba. La nave Estelus sigue orbitando y seguirá dando vueltas hasta que el oxígeno, el agua y la moral de sus tripulantes se termine. Allí está Kenwa. La mujer que ha logrado sensibilizar mi corazón, que permaneció apático durante siglos. Kenwa, jamás pude decirle todo lo que la amaba. Cómo envidio a esos humanos y cómo envidio el tesoro que ellos tienen. La maravilla de poder morir. Envidio su capacidad de crecer, su capacidad de amar, de ilusionarse y de valorar la vida. Y creer en una vida más allá de la muerte. Cómo los envidio. Ahora estoy solo, otra vez, en este mundo muerto. La misión que nos trajo hacia este planeta fue descubrir el origen de una señal que había llegado hasta el otro lado del universo. Esto significa que aquí hay vida. Tengo que encontrarla. Pero qué vida puede haber aquí. La atmósfera está envenenada. El suelo muerto, estéril. Los mares secos. Mientras camino y paso por resto de ciudades, recuerdo mis años de juventud. Cuando vivir era una aventura. Y no una condena eterna. El pensar me duele. El recordar tantos buenos momentos me angustia. Camino, 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 camino durante días. Mi situación no puede ser peor. Pero no es la soledad. Lo que me duele es la impotencia. El saber que en la nave, Kengua y decenas de seres están agonizando. Y nada puedo hacer por ellos. Algo me detiene. ¿Pero qué es esto? No puedo seguir avanzando. Es un campo de fuerza que me impide pasar. Busco por dónde continuar, pero no hay dónde. Ni siquiera puedo volver por donde vine. Estoy encerrado. Estoy atrapado. Ahora descubro una salida. Hay un único camino para salir de aquí. Algo o alguien quiere que continúe por ahí. Es una buena señal. Sigo la única ruta posible. Y camino horas y horas. Y se hizo de noche. Sigo caminando y me doy cuenta que no estoy solo. Logro ver el Sigurat a lo lejos. Todo camino tiene su final. Llego al alba. Donde antes estaba el observatorio, allá arriba, ahora hay una luz brillante. Subo, despacio. Estoy muy cansado, pero no me detengo. Ha llegado. Es el primero que hallamos vivo. Pero no es de aquí. Ha llegado de afuera. Y resiste la radiación. No es como los otros. Comunícate con él. Sentí retumbar sus pensamientos en mi cerebro. Humano. Puedo escucharte. ¿Quién me habla? Acércate a la esfera y sabrás quiénes somos. Levanté mi brazo y toqué la esfera. Parecía metal, pero el contacto se retraía. Algo viscoso parecía circular en su interior, como un ser vivo. De repente, vi las imágenes. Una a una iban apareciendo ante mí. Vi la guerra, la bomba y la catombe final. Vi el fin de la vida en la tierra. Yo, que he sido testigo de todo eso, me estremezco hasta las lágrimas. Qué horror. Qué pena ver mi mundo morir. Ellos, o lo que sean, me relataron la historia de todo lo que había ocurrido después de la catombe final. Lo que estás viendo es el fin de tu vida y el comienzo de la nuestra, humano. Durante siglos, el planeta fue una masa muerta. Pero los poderes que produjeron la destrucción, gestaron un protoplasma que sobrevivió y se acondicionó a este ambiente. Lentamente, fue evolucionando, animándose y viviendo. La radiación aceleró el proceso una vez que los tejidos tomaron una determinada ruta de evolución. Pasaron más de 3.000 años para que nuestra raza conquistara el planeta. La naturaleza no se equivoca. Cuando una raza débil destruida, otra superior sobreviene. La creación nunca descansa, exige a sus criaturas y las muta constantemente. En el comienzo hicieron falta miles de millones de años para que apareciera el primer gusano. Finalmente, los mamíferos dominaron el planeta. y por último llegó el hombre, pero estuvo por muy poco tiempo, apenas el suficiente para causar la matanza. Ustedes, humanos, que tuvieron todo para alcanzar la perfección, un mundo millones de veces más fértil y lleno de posibilidades, lo arrasaron de raíz. Y ahora parece ser que el planeta ha renunciado a albergar más vida. Nuestro fin está llegando, humano. La radiación disminuye y nuestra vida se apaga. a menos que ustedes nos ayuden. ¿Ayudarlos? ¿En qué forma podemos ayudarlos? Yo estoy solo. No, no lo estás. Hay una nave inmensa orbitando con muchos de los tuyos a bordo. ¿Cómo lo saben? De todas maneras, la nave está sin mando, no podría aterrizar. Nosotros nos ocuparemos de hacerla descender y construir un refugio contra la radiación. Porque los hemos estudiado y ellos no son inmunes como tú. Eres un híbrido muy extraño humano. Tienes que ayudarnos. Pensé en todos allá arriba y acepté inmediatamente. Ellos podrían salvar a Kenwell. De acuerdo, los ayudaremos. Pero sin duda hay un precio por nuestro trabajo. ¿No es así? Sube, hombre sin muerte. Sube y lo sabrás. Voy a la cima. Sé que el amor por Kenwa es lo que me hace avanzar. Solo pienso en ella de volver a estar juntos. y lo que nos ha Sube, No es un error. Gracias por ver el video.